¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Como ser humano y habitante de Quintana Roo, me indigna profundamente que una vez más la prepotencia y el autoritarismo del exgobernador Joaquín Hendrix Díaz sea el causante de un daño ecológico al Estado, con la devastación y ecocidio del predio que se ubica en la avenida Flamencos y calle 40 de la colonia Zasilja en Solidaridad. Pues gracias a su puesto con el candidato presidencial José Antonio Meade, como coordinador de la cuarta circunscripción, se burló abiertamente de Semarnat y Profepa al desmontar más de 2.500 metros cuadrados de manglar, a pesar de que en 2016 clausuraron el predio y el sello marcado con el número de folio PFPA diagonal 42 diagonal 12.27.2 diagonal 028 diagonal 16 guión 001, esté puesto en las puertas por talar especies en peligro de extinción. Los trabajadores de Hendrix Díaz destruyeron de manera manual y arbitraria en los últimos días especies en peligro de extinción como son blanco, negro, rojo y botoncillo, las cuales están protegidas según la norma oficial mexicana NOM-059-Semarnat-2010. Los humedales costeros, en particular los manglares, son de gran importancia ecológica y están considerados como zonas de alimentación, refugio y crecimiento de crustáceos. Actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes. Además, controlan la erosión y protegen las costas, cosa que en estos tiempos son altamente necesarias. La manera en que el exmandatario se burla de las autoridades ambientales, en este caso Profepa, hizo que los ciudadanos de Playa del Carmen se unieran a distintas asociaciones civiles para manifestar su enojo y las autoridades detengan de una vez por todas el ecocidio. Las activistas Lisbeth Lugo y Laura Patiño acudieron a las oficinas de Profepa en Playa del Carmen, donde el jurídico les dijo que el expediente se va a turnar a la dirección general de Profepa, ya que existe una medida de seguridad consistente en clausura total. Sin embargo, Hendrix Díaz no cumplió con la ley. Pero ante la denuncia interpuesta por las asociaciones, les dijeron que no procede la denuncia, porque no se pusieron las coordenadas, según ellos. Lo que las demandantes negaron, ya que el documento cuenta con todos los datos completos y las evidencias están sustentadas en documentos que están en poder de las autoridades. O sea, Profepa y Semarnat también, pero han hecho como que no pasa nada. Sin embargo, ni la ciudadanía ni las asociaciones se van a quedar con los brazos cruzados. A diferencia de las autoridades, van a insistir y llegar a donde sea necesario para que se repare el daño y los responsables paguen, incluso con cárcel, esta traición y daño a nuestro bello estado, a su flora y a su fauna. Hasta la próxima.